Y donde hemos trabajado fuertemente en la gestión de recursos para construir infraestructura y hasta hoy, ante las amenazas que se hicieron a universitarios por parte de esa gente, estamos esperando que el gobierno del estado nos haga entrega, no de las escrituras solamente, sino de la propiedad físicamente y libre de cualquier gravamen o amenaza que esté instalado ahí. Gracias.